Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Noticias S.I.N. Primera emisión, un honor poder acompañarles en G-Mecton Compress. Y Jessica Hasbun, saludamos a quienes nos sintonizan a través de Colorvisión y por supuesto, aquellos que están conectados en nuestro canal de YouTube también, les damos la bienvenida. Iniciamos con los profesores públicos que se ausentaron este viernes de las aulas para participar en la protesta de la ADP frente al Ministerio de Educación en demanda de aumento de salarios, de pensiones y mejoras a la calidad de la educación. El Ministerio de Educación criticó a los maestros al asegurar que cada día sin clases tiene un costo millonario para el país. Jaycee Capellán tiene el reporte en directo desde las afueras del Ministerio. Adelante, Jaycee. Gracias a S.I.S. los manifestantes llegaron a este lugar pasadas las 9 de la mañana, donde en medio de consignas, tambores y pancartas exigieron al Ministerio de Educación que aumente los salarios de los profesores pensionados y jubilados, que se contrate personal docente y administrativos en los planteles y la terminación de estos. Que devengan un salario de miseria o hasta 8 mil, nos hemos encontrado con maestras y maestros que tienen 8 mil pesos de salarios, 10 mil, 12 mil. Tenemos que limpiar muchas veces las escuelas por falta del personal de apoyo que no tenemos en las escuelas. Los docentes retirados indicaron las dificultades que afrontan cada mes para subsistir con el sueldo que devengan y condenaron la falta de apoyo de las autoridades señalando que no se les ha retribuido en la misma manera que han servido al país en las aulas. Yo gano 20, pero me salen 11 mil 500 con los descuentos que me hacen cooperativas, etc. Uno se siente mal, nosotros que hicimos todos esos profesionales que hay ahora mismo, los formamos nosotros. Todos estos maestros los formamos nosotros. Ya lo mal que uno se siente, los que menos atendidos somos nosotros. Porque yo me doy cuenta que ese ministro que va a durar dos meses o un año, tres, ya iba a salir con una pensión buena. Es como los diputados que duran cuatro años y ya pueden irse a vivir de la pensión. Nosotros no, tenemos que seguir afanando. Esta manifestación se da luego de que el gremio magisterial no aceptara la propuesta del ministro de Educación tras considerarla excluyente al señalar que solo alcanzaría un 66% de los jubilados. Mientras se desarrollaba la manifestación, el ministerio de Educación puso en su cuenta de Twitter que con la paralización de la docencia de este día para esta concentración, así como la del pasado viernes, se han tirado al zafacón 1.500 millones de pesos suficientes para reparar 700 centros educativos. El tuit agrega además que la ADP le hace daño a los más vulnerables del país. Dicen que nosotros perdemos horas de clase, pero que después que ustedes salen de las escuelas trabajan tres, cuatro y cinco horas extra y no se la pagan. Durante la manifestación, el presidente del gremio magisterial reiteró su disposición de sentarse en la mesa del diálogo con las autoridades y la sociedad civil para lograr soluciones sistemáticas. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Y así, gracias a propósito del tema, ¿cree usted que se debería descontar de sus sueldos los días que los maestros dejan de ofrecer docencia para participar en asambleas y en protestas gremiales? Opina ese y en ese hashtag. Le pedimos por favor que emite su opinión con respeto, sin injurias ni difamaciones. Y continuamos con el tema, ya que el Codwe llamó a profesores y autoridades educativas a mantener el diálogo para no afectar lo que resta del año escolar. El pastor Feliciano Lassen Custodio, presidente de la entidad religiosa, consideró que la baja calidad educativa no permite que los alumnos pierdan más clases por situaciones generadas por el gobierno y los profesores. Cambiamos de tema, ya que la eventual apertura de un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas estaría cada vez más cerca luego de la calendarización de los interrogatorios por separado de cada uno de los miembros del órgano fiscalizador en una prevista para el próximo 2 de junio. Nuestra compañera Jessica Soriano nos tiene más detalles en directo desde el Congreso Nacional. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. Será a partir de las 9 de la mañana del próximo viernes 9 de junio cuando inicien las entrevistas a los miembros de la Cámara de Cuentas por parte de la comisión que investiga a estos funcionarios a fin de determinar si han cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Tal y como ya se había acordado, los interrogatorios se realizarán de manera jerárquica y cada funcionario tendrá un espacio de una hora para responder las preguntas. El primero será el presidente del órgano fiscalizador de los recursos del Estado, Janel Ramírez, quien en días pasados aseguró que desde la institución que dirige se han tomado decisiones ilegales y que se siente un preso de confianza desde su posición. La vicepresidenta, la secretaria y los otros miembros en una jornada en la tarde estableció la ronda de preguntas y el protocolo actual. Pese a que ya se analizaron las actas que requirieron al Pleno de la Cámara de Cuentas y los audiovisuales de las sesiones, el presidente de la comisión que investiga el conflicto de la Cámara de Cuentas, Rogelio Alfonso Genao, no quiso ofrecer detalles de si encontraron algún tipo de irregularidad que conlleve a los diputados a solicitar un juicio político contra los cinco miembros titulares. El veredicto de la comisión va a estar contenido en el informe. No podemos alentar ningún juicio de valor en ese sentido. La comisión tiene hasta el 9 de junio para presentar el informe sobre las investigaciones al Pleno de la Cámara de Cuentas, pero en caso de ser necesario, podrían requerir una extensión de plazo para finalizar las indagatorias. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Ante las revelaciones de que los legisladores recibieron hasta 950 mil pesos para distribuirlos en sus respectivas demarcaciones con motivo del Día de las Madres, algunos diputados confirmaron el bono, aunque sin precisar el monto. Sin embargo, otros congresistas sostuvieron que a sus manos no ha llegado nada y alegan desconocer la repartición de los fondos. La gran mayoría sí lo hemos recibido y lo hemos resuelto también. Vayan a nuestras demarcaciones, vayan a nuestras circuncricciones a ver si la madre no es tan contenta con eso que a nosotros nos han dado. Yo no tengo ninguna información sobre eso. Rubén Maldonado no ha recibido eso que se plantea. No lo tengo información. En mi caso yo no lo he recibido. Yo estoy esperando. Lo recibiría con mil amores porque a mí sí me gusta dar. Me encanta. La distribución de esos recursos a cada cerador tendrá un monto de 650 mil pesos, mientras que para los diputados recibirán 950 mil. La renuncia de Francisco Javier García como jefe de campaña de Abel Martírez muestra fisuras en el partido morado y pone en jaque al PLD y a su precandidato, en momentos en que, según la encuesta Mark Penn, el alcalde santiaguero se encuentra en un lejano tercer puesto de la intención del voto rumbo a los comicios presidenciales. Nuestra compañera, Rosalina Lórez, está en directo desde la Casa Nacional de esa organización con los detalles. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Así es. Al asegurar que la renuncia pudo haberse dilucidado a lo interno del partido y no a través de una carta pública que evidencia una inconformidad, miembros del PLD lamentaron la dimisión de Francisco Javier García como jefe de campaña, el candidato a la presidencia por el partido morado. Para legisladores del PLD esto no afectará al candidato Abel Martínez. Hasta ahora la idea que prima y prevalece es una especie de comité, de colectivo, de unidad, de unidad de gestión de campaña donde, lógicamente, la experiencia, el aval, el liderazgo, el liderazgo, las luces y sobre todo lo que no se puede negar, fue presidente de la república dos veces. Siento que el partido de una manera u otra se afecta, pero saldremos a camino. Puedo decir de manera muy particular que esto pudo haberse discutido internamente. El PLD está fuerte trabajando en cada una de las provincias, de los municipios, de los distritos. Mientras que oficialistas aseguran que la renuncia se debe a que el aspirante a la presidencia del PLD no ha logrado simpatía entre la población como lo revelan encuestas como la Mar Pen, que lo coloca en el nivel más bajo en la intención del voto, con solo un 19% por debajo del presidente Luis Abinader con un 47% y Leonel Fernández con un 32%. Francisco Javier estaba acostumbrado a dirigir campaña en el poder y que en el poder todo se vale muchas veces como lo hacían ellos y lo que entendemos es que la población dominicana sabe y ha visto el rumbo que lleva el PLD y definitivamente él no quiere verse derrotado. Hay que esperar a ver si después Abel Martínez va a renunciar como candidato, pero ellos que no se vistan, que no van. Tras la renuncia a miembros del partido incluyendo al expresidente Danilo Medina, se reunieron este viernes con enlaces provinciales de la campaña de Abel Martínez, pero aseguraron ese tema no fue abordado. Los PLDistas reiteraron que continuarán trabajando para que su candidato Abel Martínez gane las elecciones del 2024. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio. Gracias Rosalina. De otro lado, los recientes tiroteos registrados en barrios del Gran Santo Domingo, algunos de ellos mortales, son el resultado de enfrentamientos entre bandas por el control de puntos de drogas, consideró este viernes la policía. En cada uno de estos casos, la Policía Nacional ha dado una respuesta efectiva, rápida, apresando a los autores y sometiéndolos a la justicia a través del Ministerio Público, quienes han conseguido medidas de coerción contra estos autores. Pesqueira informó además que la policía está tras la pista de cuatro asaltantes que provocaron la muerte a balazos del agente de seguridad Carlos Manuel Victoriano, de 29 años, durante un robo a una farmacia ubicada en el kilómetro 18 de la autopista Duarte. Con pancartas y consignas familiares de las víctimas de un tiroteo registrado este jueves en el sector Los Frailes Primero, exigieron justicia afuera del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. En el incidente murieron dos hombres y otros tres resultaron heridos. De su lado, parientes de los detenidos demandaron a las autoridades establecer e identificar a los verdaderos implicados. Aseguran que ninguno de sus familiares son miembros de pandillas. Yo lo que quiero es justicia porque esa muerte no se va a quedar así. Y hay un testigo, una que tiene un tiro. Porque ella empujó a mi hijo y mi hijo se mandó. Y tengo que tener a mi hijo escondido porque hasta amenaza ya yo he recibido. La oficina de atención permanente de Santo Domingo Este aplazó por segunda ocasión el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los tres supuestos implicados en el incidente. Y continuamos precisamente en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, donde un juez impuso tres meses de prisión preventiva al hombre que violó a una niña de 11 años en Villa Duarte y subió el video de la agresión a las redes sociales. Carolina Oleaga tiene la información en directo desde esa sede judicial. Adelante, Carolina. Saludos, buenas tardes. Así es. Aunque señaló que esperaba que el tribunal acogiera su solicitud y la del Ministerio Público que pedía un año de prisión preventiva contra David Alcides Rosario Mejía, el abogado de los familiares de la niña se demostró conforme con la decisión. Esto es una red de tráfico de pornografía infantil que entiendo que en su momento el Ministerio Público seguirá investigando y dará respuesta en cuanto a eso. Al término de la audiencia, el abogado creyente reveló que el imputado violó en varias ocasiones a la menor. Asimismo, informó que son varias las víctimas de Rosario Mejía quienes no se han querellado formalmente. Él no fue ni una ni dos. Fueron varias veces sin contar que él abusó de esa niña. La agarraba y la introducía en su habitación donde él vivía y bajo amenaza porque, según dice la menor, él tenía una pistola que con esa pistola le metía miedo y la niña obviamente tenía que responderle a lo que él decía. Pese a que el acusado grabó el momento en que violó a la niña y lo difundió a través de las redes sociales, este viernes, mientras era conducido a la sala de audiencia, se defendió de las imputaciones en su contra. Rosario Mejía deberá cumplir la medida cautelar en la cárcel de La Victoria. Desde la información, vuelvo con ustedes. Gracias, Carolina. Un hombre fue detenido como presunto autor de la violación sexual de una niña de nueve años en el sector Batista del Cercado, en la provincia de San Juan. Según el corresponsal Peter Pablo Mateo, el hombre identificado como Emigdio Sánchez Montero, es director de la Junta Distrital de Batista del Cercado. También está detenido el padre de la víctima por supuestamente amenazar a la madre de la niña para que no denunciara a la violación, más bien. Y recuerde que usted puede informarse visitando nuestra página de Instagram, síganos, aroba S&N 24 horas. Allí podrá informarse de manera ágil y rápida de todo nuestro contenido. También estamos en TikTok. Noticias S&N 24 horas es nuestro usuario en esta red social. Al volver. ¡Gracias! 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 Gracias.